Se ha presentado el nuevo Realme 9i, un dispositivo de gama baja que rondará entre los 200 y los 250 euros de precio. Creo que lo mejor que tiene es el diseño, nosotros hemos probado el acabado Prims Blue, pero también lo hay en negro. Está bien fabricado, bien construido y nos recuerda a los dispositivos de la serie Realme GT y también algunos dispositivos de OnePlus y de Oppo. No hay que olvidar que todos pertenecen al mismo grupo empresarial. En este caso, lo más importante además de este diseño es que tenemos el procesador Snapdragon 680. Tenemos versiones de 4 y 64 y 4 y 128. Tenemos una pantalla de 6,6 pulgadas y un chasis bastante compacto con un brillo máximo de 480 nits. Además tenemos una tasa de refresco de 90 Hz en un panel de tipo LCD. Además de todo esto, tenemos una batería de 5000 mAh con 33W de carga rápida y una cámara principal de 50 megapíxeles con una cámara delantera de 16 megapíxeles. Os he contado algo más, os dejo el enlace en la caja de descripción si estáis en YouTube y podéis ir al perfil para verlo si estáis en otras redes sociales. En este caso tenemos un precio que rondará entre los 200 y los 250 euros a falta de confirmación oficial.